Y Perú es un servicio que brinda información y asistencia al turista. Estamos distribuidos en 20 regiones del país, 44 puntos de atención. Realmente nos enorgullece mucho tener ahora este punto en el centro de la ciudad. Si bien es cierto, ya Tarapoto, o mejor decir, la región de San Martín, tenía un punto de atención en el aeropuerto. Ahora nos sumamos con el centro porque para nosotros es muy importante tener más puntos de atención al acceso del turista. Porque un turista bien informado es un turista que toma mejores decisiones. No solamente se suma a la Red Nacional de Oficinas de Información Turística, sino también como miembros de la Red de Protección al Turista, nosotros accedemos a las instituciones que forman parte de esta red, de tal manera que ellos puedan obtener la asistencia que necesitan en el momento oportuno. Entonces, sin más que decir, agradezco mucho a la Municipalidad Provincial de San Martín por cedernos el local y concretar este convenio que nosotros veníamos gestando de Hades tiempo atrás. El barrojo de la iglesia de la ciudad de Tarapoto va a realizar la bendición de estos ambientes para luego realizar el acto protocolar del corte de cinta. Ahí va el corte de cinta de la Oficina de Información Turística de la ciudad de Tarapoto. Bueno, Renato va a romper el champán. Y Perú es un servicio de PromPerú. que brinda información y asistencia al turista. Nosotros realmente estamos muy felices de, como tú dices, finalmente inaugurar este punto de atención frente a la Plaza de Arras. Es importante para nosotros estar así, en el centro de la ciudad. Si bien es cierto, ya teníamos un punto de atención en el aeropuerto, que es muy importante también, y gracias a un convenio con Aeropuertos del Perú. Esto se dio prácticamente durante la pandemia, así que no tuvimos la oportunidad de venir y hacer esta inauguración. Ahora la hemos unido a la inauguración del centro, gracias a un convenio con la Municipalidad Provincial de San Martín. ¿Qué es exactamente lo que puede encontrar un turista en esta oficina? Aparte de información turística, ojo, que nosotros no solamente damos información turística de la localidad o de la región. Somos una red nacional de información. Es decir, nosotros le podemos brindar información turística de todo lo que necesita conocer durante su estadía en Tarapoto, en Moyobamba, en la región de San Martín, y otras regiones a las que quiera Oceanine a visitar. Porque tenemos 44 puntos de atención en 20 regiones del país. Y todas estamos unidas en una red para brindar información oportuna, con servicios formales. Bueno, y ahora esta información no solo será, me imagino, para turistas, sino también para otra gente que viene aquí, interesados en vender empresarios y otros, ¿no? Son turistas nacionales y extranjeros. Básicamente es eso, porque es información turística. Pero, lógicamente, nosotros tenemos una amplia base de datos de las empresas de servicios turísticos formales, que somos las que brindamos, facilitamos a los turistas que quieran contratar los servicios de estas empresas. ¿Por qué tiempo tiene vigencia este convenio que han establecido con la municipalidad? Se renueva automáticamente, o sea, esto no tiene vigencia. Es hasta que uno de los dos desista, ¿no? ¿A través de PROM Perú, de repente, va a haber una forma de promocionar la región San Martín también, aprovechando la ubicación de estas oficinas? Claro. También lo importante de tener estos puntos de atención en las regiones, es que como nosotros somos parte de una institución tan potente como lo es PROM Perú, entonces somos el soporte para cualquier acción de promoción que se planeen. Así que, en la institución se diseñan estrategias de promoción, mediante las cuales se canalizan todas las actividades que pueden realizarse, y nosotros vamos a dar el soporte acá. Se dice que San Martín es uno de los terceros, o tercer lugar en todo caso, visitado en el país después de Lima y Cusco. ¿Esto ameritó, en todo caso, para que PROM Perú se interese más por esta región? Mira, para nosotros no es que no estemos interesados, siempre hemos estado interesados. Es así que sean, que es parte, por ejemplo, de plataforma virtual de YouTube de Planes, etc. Lo que pasa es que no se daban las condiciones. Para que Perú pueda poner un punto de atención, es necesario que alguna institución pública, como un gobierno regional o una municipalidad, no cede el local. Y eso lo realizamos a través de convenios. Y, como les digo, esto es el resultado de un convenio de colaboración con la municipalidad. Ahora, San Martín tiene tres destinos, Alto Mayo, Tarapoto y Juanjuy, en todo caso, por el sur. ¿Se va a poner oficinas similares en esta parte de la región también? Nosotros normalmente tenemos puntos de atención en la región, con una representación para toda la región. No es que pongamos en cada una de las provincias. No es necesario, realmente, porque tampoco tenemos el presupuesto para eso. Pero, todas las actividades promocionales que se puedan realizar en todas las provincias de la región pueden ser canalizadas a través de este punto de atención. Ahora, suponemos que el personal que va a trabajar en esta oficina, por lo menos, es bilingüe, ¿no? Por supuesto. Mínimamente, el perfil es que sea bilingüe. Hay otros idiomas también, pero ya son un plus, ¿no? Ya suman. Así es. Ahora, ¿los horarios de atención para el público? Dependiendo de los horarios de vuelos en el aeropuerto. Y en el centro de la ciudad, normalmente, lo hacemos a horario administrativo de 9 a 6. Pero también mucho depende, en algunas regiones, lo podemos hacer un poquito antes, por los horarios de los buses. La idea es captar a la mayor cantidad de turistas. Entonces, todo depende de los horarios de salida de los tours para que el turista que se acerque a pedir información pueda tener acceso al tour inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!